¿Usted qué puede hacer para que el camino de esta madre sea más corto? Este 30 de septiembre y 1 de octubre tiene la oportunidad de ayudarla colaborando con la Teletón. La Bahía está complicada, pero no tan complicada con otros países. Consigue mucho más. Chile consigue una cantidad de dinero que nos avergüenza. Uruguay también, y son 3 millones de uruguayos. Somos 30 millones de personas, así que deberíamos buscar conseguir una cifra que sea importante. Será una larga jornada solidaria, cargada de emociones y entretenimiento. Disfrutará de creativos sketch, shows musicales para todas las familias, con invitados nacionales e internacionales, como el cantante argentino Axel y nuestro compatriota Cristian Meyer. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Quiero decirles que para mí es un placer estar este fin de semana acompañando a la Teletón del Perú y a todos esos niños que tanto lo necesitan. A unirnos, a todos nosotros. Como todos los años, los principales canales de televisión nacional se pondrán de pie para colaborar con los niños del Hogar Clínica San Juan de Dios. Y creo que el hecho de que estén todos los canales ahora motivando, que la gente se prepare, que va a ser una fiesta brutal, estoy segura, con mucho entusiasmo, como decía hace un rato, acá no estamos para llorar, ni deprimirnos, ni ver los casos y sufrir. Acá estamos para que precisamente estos casos nos motiven y nos digan, hoy hay que ser solidarios. Y se la va al cárcel, Aldo Miyashiro, Laura Huarcayo, Cristian Rivero, Andrea Llosa, entre otros personajes, estarán presentes durante el horario de la Teletón. Donde, por cierto, se ha programado el clásico de fútbol de las estrellas y un inusual pero divertido reality de baile. Van a aparecer rostros de otros canales que la gente no está acostumbrada a verlas bailando. Este 30 a las 11 de la noche, el viernes a las 11 de la noche, hasta el sábado a las 10 de la noche, tenemos una sola visión, una sola misión. El objetivo es recaudar dinero para nuestros hijos, hermanos, sobrinos, para nuestros peruanos que se atienden en cualquier lugar del Perú, en un hogar clínica San Juan de Dios. Conocerá motivadoras historias de pacientes que han salido adelante gracias al trabajo del grupo humano del hogar clínica San Juan de Dios. Pero definitivamente lo que todos los peruanos queremos ver es el momento en que superemos la cifra del año pasado, que estuvo cerca a los 9 millones de soles. Este viernes y este sábado todos tenemos que colaborar, estamos pensando en un programa de la Teletón que es familiar, vamos a entretener, va a haber humor, va a haber baile, va a haber muchas sorpresas, va a haber artistas nacionales, internacionales, va a ser una Teletón muy peruana, pero lo más importante es que todos colaboremos. Este 30 de septiembre y 1 de octubre, todos somos Teletón, porque unidos hacemos más.